Bienvenidos a Radio LACMO. En el caso de que, por ejemplo, uno de los miembros tenga en su red una CDN, un caché o una copia de un servidor DNS, lo que sea, y el punto de intercambio de tráfico acceda a llegar o acceder a la redundancia a ese servicio a través de ese proveedor, uno también tendría que agregar a ese paquete básico que tú mencionabas, Hernández, a las rutas propias y las de mis clientes, debería eventualmente agregar algunas rutas que no son mías ni son de mis clientes, sino que son de CDNs que yo tengo alojadas para que los miembros del punto de intercambio de tráfico eventualmente puedan acceder a ese servicio a través del propio punto de intercambio de tráfico. Bueno, supongo que ahí también eso hay que acordarlo muy bien con el punto de intercambio de tráfico y con todos los miembros, porque puede generar un aumento significativo del tráfico, sobre todo entre, bueno, del tráfico por la plataforma de switching del punto de intercambio de tráfico y además hacia y desde ese miembro, ¿no? Sí, en general la política que no vamos a poder bypasear o dejar de lado es garantizar la conectividad de extremo a extremo, es decir, si yo anuncio un prefijo yo tengo que garantizar que voy a responder por ese prefijo hacia las redes que me anuncian, porque si no, no habría, digamos, si bloqueamos la conectividad probablemente estaríamos incumpliendo la política del punto de intercambio. Entonces, si yo anuncio un prefijo tengo que garantizar que le voy a devolver los paquetes. Básicamente eso, y bueno, después cuestiones de tráfico. Si genera mucho tráfico deberá tener la capacidad suficiente como para soportarlo en el punto de intercambio. Y si no, buscar de otra manera. Pero sí, digamos, otra de las políticas básicas de un mundo de intercambio es no saturar la interfase, digamos. Si uno anuncia prefijos tiene que garantizar que el puerto que contrata va a tener la capacidad suficiente para no saturar y generar una mala calidad para todos. Hay una herramienta ahí que me gustaría mencionar, de repente también sin ánimo de mencionar proveedores específicos ni mucho menos, pero en el caso de los puntos de intercambio de tráfico hay una organización, digamos, que ahora desde hace un tiempo ya es independiente, digamos que es PILINGDB, ¿no? Y si en general esa es una de las que por lo menos en nuestra región más recomendamos porque es una de las más usadas, ¿no? De las más utilizadas es básicamente un PILINGDB, es una base de datos, digamos. Entran ahí a PILINGDB, PILINGDB todo junto, DB de database.com y es una gran base de datos de intercambio de tráfico, ¿no? Entonces uno ahí en general, si uno es un punto de intercambio de tráfico justamente, lo que publica ahí es, ahí puedo publicar mis políticas, puedo publicar mi oferta de PILING, puedo publicar quiénes se pueden hacer miembros y cómo hacerse miembros, y cuáles son los deberes y las, digamos, las obligaciones y los derechos que tienen los miembros, y también voy a poder publicar un montón más de cómo es mi infraestructura y cómo hacer para conectarse. Y si soy un ISP, voy a publicar ahí también, si tengo política de hacer PILING con el resto, bueno, lo voy a publicar ahí, qué tipo de PILING hago, si hago PILING multilateral, si hago PILING bilateral, si tengo un requerimiento de tráfico mínimo que tiene que tener la contraparte conmigo para que yo acceda a levantar un PILING, también lo puedo poner ahí, cosa de que el que va ahí dice, ah, no, mirá, yo con este ISP en realidad no voy a poder hacer PILING, porque en realidad me pide que tenga por lo menos tanto de tráfico con él para poder hacer una sesión de PILING. Entonces está, voy a tener que seguir usando el enlace de tránsito, ¿no? Y si soy un proveedor de contenido, también puedo publicar ahí mi política de PILING y mis criterios para levantar esos PILING. Entonces es un buen lugar donde ir a buscar, no importa de qué lado del ecosistema uno esté parado, ¿no? Entonces para saber justamente como parte de las entradas para la toma de decisión de dónde me conviene conectar, dónde tengo sitios disponibles y cuándo me conviene, ¿no? Y bueno, por supuesto que ahí también se publican cuáles son las direcciones IPv4, IPv6, número de sistema autónomo, punteros hacia repositorios de mis bloques. Hoy en día, bueno, con RPKI eso está bastante mejorado en el sentido de la seguridad, ¿no? Antes yo probablemente ponía ahí un puntero a un servidor de rutas o a un IRR, digamos, donde tenía especificado cuáles eran mis bloques para que el resto ponga los filtros en forma adecuada, ¿no? Y hoy en día, bueno, con RPKI eso se puede hacer mucho mejor. O sea, yo puedo estar, no solamente confiar en lo que dice, confiar ciegamente en lo que dice el IRR, sino, bueno, tener la seguridad de que, como decía Carmen, ¿no? Yo tengo un variador RPKI, bueno, puedo validar que lo que dice el IRR, o lo que estoy recibiendo de la contraparte en materia de rutas, es lo que tiene de legado él, y no son rutas que por accidente o no me está publicando, ¿no? Incluso nosotros, por ejemplo, utilizamos a PeeringDB mediante APIs para, ya directamente, queremos hacer Peering con alguien, entonces nos sale un script, automatización, que nos muestra qué configuración tenemos que poner, con qué números de IP tenemos que hacer Peering y demás. Así que, digamos que PeeringDB es fundamental. Incluso casi todos los CXPs que conozco, perdón, todos los CXPs que conozco te piden que tengas una entrada en PeeringDB. Es gratis. Bueno, de esto último, Nicolás y Tomás, es buenísimo, ¿no? Este compartir, ¿no? Y a mí cómo me gustaría, cómo lo veo, dónde lo veo resumido, ¿no? Ya hablamos de RPKI, ahorita, digo, ya se han ido mencionando, Road Servers, las políticas de Peering, las políticas de Road Servers, de repente hablamos de, en este caso, hasta del IRR, donde aquí es toda esta aportación, me gustaría redireccionarla a Manners, ¿no? Donde, porque digo, porque podemos estar pensando, y parecerá, bueno, aquí para quienes nos escuchan, por cierto, muchísimas gracias, espero que nos hayan soportado en este podcast, pero acá algo muy importante, ¿dónde entraría el guión? Bueno, ya me mencionaron tantos términos, bueno, volteemos a ver, y todo esto se resume en buenas prácticas, ok, ¿en dónde podemos tener un guión? Volteen a ver Manners, ok, bueno, y matan varios pájaros de un tiro, ¿no? Entonces, no solamente esta adopción de, por adaptar buenas prácticas, sino que también igual es un compromiso para construir un mejor Internet, para eso mismo estamos hablando, inclusive los IXPs abonan a fortalecer el Internet, y sobre todo, igual que estamos hablando de la construcción de ese corazón del Internet, donde intercambiamos tráfico y es BGP, ¿no? Entonces, ya acá yo lo que sí puedo sugerir a quienes nos acompañan, es realmente voltean a ver a Manners, están los programas de Manners para operadores de red, donde entran no solamente ISPs, también igual todos los que nos administran sistemas autónomos, academia, cualquier otra, empresas, gobierno, pero también igual, hoy que nos atañe el tema de Manners, bueno, pues están las acciones sugeridas por, a través del programa de DXP de Manners, y ahí vemos a cada una de las acciones, y ahí está realmente el guión, el guión, y ahora sí te cedo la palabra, Mauricio, porque sé que estás a punto de arrebatarme el micrófono, pero te cedo porque realmente mucho tú has aportado a la comunidad para poder trabajar en el tema de Manners para YXPs. Te cedo la palabra, por favor. Bueno, yo estaba encantado escuchándote, pero bueno, es un punto que es clave, como bien mencionas, es cierto, ¿verdad? Manners resume esa hoja de ruta que pueden llevar los YXPs. Ahora que comentaban, por ejemplo, de la necesidad de tener políticas, de qué pasamos, qué no pasamos, qué podemos anunciar, qué no. Bueno, Manners una de las cosas que dice es que esa política tiene que estar pública, tenemos que tenerla definida, y permite que haya más orden, eso genera que haya estándares, que se puedan seguir, que todos los miembros sepan qué es lo que está pasando, y es un gran beneficio para los mismos miembros el que el YXP haga esto. También, como bien dice Carmen, Manners articula totalmente la forma en la que trabaja el YXP, porque no solamente un tema técnico, sí trae muchas cosas técnicas. Por ejemplo, la parte de filtrado, el poder aplicar el RPKI o IRR o ambos, y cosas como estas, pero también hasta trae el tema de comunicación, de integración con los miembros. Primero, que desde el YXP se promueva el que los miembros, por ejemplo, tengan también Manners, o que desde el YXP se promueva que los miembros se comuniquen entre ellos, que haya información disponible para que si hay un problema, que entre ellos mismos puedan llamarse, puedan solucionar, saber a quién llamar. Entonces, es una manera de no solo enfocarse en la parte técnica, sino también en la parte organizacional, en la gestión, en el día a día, de la manera en la que trabaja Manners, y hay muchas iniciativas para esto. Este programa tiene la gran ventaja de que no es nada más ahí un documento que las personas tienen que seguir sin ninguna guía. Hay muchísima información totalmente gratuita, cursos gratuitos. Aquí en nuestra región tenemos una gran ventaja que ha sido el tener muchos fellows del programa de Manners. Carmen fue de las estrellas en el año pasado en esto. ¿Y qué es lo que esto genera? Que haya cada vez más acceso a información, que sea más fácil, que lo puedan hacer, que lo puedan aplicar, que los miembros tengan ese acompañamiento, los YXP tengan ese acompañamiento, lo extiendan a sus participantes, y al final ahí es donde todos van dándole un poco más de orden a este tema del enrutamiento, que estábamos conversando de qué poner, qué no poner, qué enviar, qué no enviar. Bueno, se va poniendo por escrito, se va documentando y se va trabajando. Entonces es definitivamente una de las cosas que si aún tal vez en un YXP no está en lista, importantísimo tenerlo en lista, y los mismos operadores también. Si está en el YXP va a ser mucho más fácil predicar con el ejemplo para poder entonces decirle a los miembros, bueno, y por eso es tan importante que ahora lo hagan ustedes con el otro programa de proveedores. Hay uno para CDNs también. Entonces el ecosistema completo se va fortaleciendo, en este caso por aplicar esas buenas prácticas. Mico, ¿tenemos algo más? Creo que podríamos cerrar mencionando cosas o herramientas a tener en cuenta, así como una especie de lista desprolija, pero por lo menos para quienes son no iniciados en el tema de los YXP, se me ocurren algunas de las que ya hemos mencionado, repositorios o bases de datos públicas y de acceso gratuito, como ser PIDINGDB, como esta que menciona Mauricio, ixpdb.net, tener en cuenta que, como decía Hernán hoy al principio, y como decía Carmen, la conexión a un YXP requiere también cierta madurez en cuanto al desarrollo de la red. Uno necesita tener, por lo general necesita tener BGP, necesita tener su sistema autónomo, necesita tener sus bloques de direcciones y el conocimiento para administrar todo eso. Les digo a ustedes, si les ocurre alguna cosa más, capaz que podríamos hablar ahí un poco de mecanismos de herramientas de enrutamiento, pero eso ya sería un poco más para administradores de un YXP, ¿no? Bueno, aquí me gustaría ya para ir cerrando, y espero, bueno, ya sería mi última aportación, es yo que pudiera compartir, y esa es parte de las lecciones aprendidas por lo mucho que ha dado la comunidad y muchos de ustedes, ¿no? Y muchas de las organizaciones. Y quienes están en ese proceso de emprender un punto de intercambio o que va en los primeros caminitos, yo nada más quisiera compartir cuáles son esos retos. Y esos retos no quiere decir que sea algo malo, sino que realmente es un guión que nos pueda ayudar, porque es un camino que ya recorrieron los demás y que nos pueda ayudar, bueno, a todos nos ayuda, pues para saber de qué nos estamos enfrentando, pero ante todo, no es para dar miedo, sino al contrario, es para dar una certeza, una certeza que ya hay un camino andado, no hay que inventar el hilo negro. Sí hay quienes, cada localidad o cada región, cada país, entre cada país, igual sus localidades son muy diferentes, ¿no? Pero yo sí quiero resumir algunos. El primero es el que ya acaba de mencionar Nicolás, ¿no? El que contemos con recursos de Internet. Bueno, y si no hay, bueno, y que tiene que haber al menos unos cimientos de un previo desarrollo de Internet. Y si no hay, bueno, ese es el primer trabajo que hay que atender, ¿sí? Y bueno, de ahí ya les previamente ya había compartido, ¿no? Cómo lo dimensiono, ¿no? El otro punto, y que igual lo ha reforzado y es algo que muchas veces no se le presta mucho la atención, es el de, y parecerá un, o sea, repetitivo, repetitivo, pero realmente hay que conformar una comunidad y no es porque, ya es algo comprobadísimo y por eso estamos acá sentados en esta mesa y nosotros somos parte de una comunidad y quienes están en ese proceso de emprendimiento o de conformación un punto de intercambio que se sientan parte de una comunidad muchísimo más grande como es esta, como es la CNOC, ¿no? y las demás comunidades quienes igual pues conformamos ese ecosistema de la región de Latinoamérica, ¿no? Pero sobre todo hay que conformar esa comunidad local, ¿sí? Que ha sido igual uno de, en este caso, de las recomendaciones y en este caso hasta inclusive el dejarse acompañar, ¿sí? Otro tema que se tiene que igual atender y que es súper, súper delicadísimo es dónde alojar el punto de intercambio y que tenga esa capacidad de crecimiento, ¿sí? Todo esto es de un tutorial, la verdad es que para eso están los tutoriales, están grabados, Nicolás, tú eres una de las estrellas de esos tutoriales, ¿sí? Pero es una realidad, o sea, hay material, hay, en este caso, hay de dónde agarrar esa, pues, ese guión, ¿no? Y hay otros que lo vamos abonando como comunidad aquí entre lo que vamos platicando nosotros seis, ¿no? Igual algo muy importante es una vez definido dónde va a estar el punto de intercambio, pues, en comunidad, porque tiene que haber esa, esos intereses en común y esa inteligencia colectiva, es identificar cuáles son esas alternativas para lograr esa conectividad o ese transporte hasta el punto de intercambio, hasta el punto donde está alojado el GXP. Y de ahí luego viene otro reto padrísimo que es el modelo de sostenibilidad que algo platicaban hace rato, un poquito más del modelo de negocio, para eso hay asociaciones, asociaciones que nos pueden acompañar o organizaciones que nos acompañan en este proceso, pero igual algo súper importante es el de la cooperación y esas relaciones de confianza con organizaciones que persiguen el mismo objeto social, ¿sí? Y ese mismo objeto social, tenemos Internet Society, tenemos a LACNIC, tenemos el mismo a la QX, podemos voltear a ver a más organizaciones, pero yo menciono con las que colaboramos acá en nuestra región, LAC, y de ahí ya con eso empezamos con el compromiso de conformar un ecosistema local de Internet, que eso es lo que hay y va a ocurrir, ¿no? Y eso va a dotar a una innovación, en este caso mejores oportunidades de negocio, rentabilidad, etcétera, ¿no? Y ya para cerrar, obviamente no tenemos que olvidar esas capacitaciones y esa formación de habilidades, ¿no? Entonces, ahí yo ya cierro, muchísimas gracias por la invitación a este podcast, para mí fue exquisito compartir con ustedes. Muchas gracias. Gracias, Carmen. Hernán Mauricio, palabras finales. Bueno, también agradecido por la invitación. Yo creo que, sin dudas, si uno cumple todos los requisitos, está maduro, como para hacerlo, debería ir a un punto de intercambio, yo creo que es un gran paso y una buena decisión, siempre teniendo en cuenta esto de analizar previamente las políticas, tener todos los requisitos, conozco más de un caso que se conecta o se asocia a un punto de intercambio y cuando le dicen, bueno, levantemos la sesión BGP, ¿qué es eso? No tengo sistema autónomo, entonces, chequear la lista de tareas previa antes de mandarse y después yo creo que es una buena decisión, los puntos de intercambio son lugares o puntos de internet de gran desarrollo en el último tiempo y yo creo que van a seguir así, estoy convencido, así que bueno, no se me ocurre más nada que alentar a todos a que averigüen por el punto de intercambio cercano a su ubicación y averiguar todos estos temas para adherirse. Excelente, excelente. Bueno, y de mi parte igualmente muy agradecido, he disfrutado montones este espacio ahí que hemos podido conversar entre amigos, de verdad que esto es un tema que a mí en lo personal me apasiona, me encanta, los IXPs, los disfruto montones y al mismo tiempo creo que lo que crea ese sentimiento es ver el impacto que están teniendo en diferentes partes de la región, que están teniendo aquí en mi propio país donde vivo y ver los beneficios, así que ha sido un espacio que en lo personal he disfrutado mucho, así que muchísimas gracias, tal vez como mensaje final lo que podría decir es que no importa si el IXP es grande, es pequeño o están en proceso de formarlo nunca hay que dudar de aplicar las mejores prácticas desde el inicio, eso siempre va a ser útil, siempre va a ser bueno, siempre va a ayudar a crear esa comunidad a lo interno desde el inicio que no sea solo un lugar más que se está a donde se están conectando sino que realmente sea un lugar de confianza donde se pueda compartir, que se puedan impulsar nuevas ideas que fluyan la innovación la creatividad y eso siempre va a ser un beneficio para el país pero no tener miedo de implementar esas mejores prácticas a veces tal vez uno podría pensar que para poder implementar este tipo de cosas porque uno ve IXP que son muy grandes y tal vez tienen muchos años de estar funcionando y tienen terabits por segundo de tráfico pero no es necesario llegar a esos niveles para empezar a implementar las cosas buenas las mejores prácticas a veces eso no tiene ningún costo es solo un tema de voluntad de organización y de querer hacer las cosas y siempre eso va a ser un beneficio beneficio todos y al mismo tiempo va a ir sentando las bases para que otros dentro de la misma comunidad quieran hacerlo es una bola de nieve que va creciendo una bola de nieve positiva porque el impacto que pueden generar es muy bueno así que de nuevo muchísimas gracias y un excelente espacio y también un gusto compartir con todos ustedes que son expertos en la materia y todos los días se aprenden muchísimas cosas sobre esto excelente Mauricio Nico bueno de mi parte de nada eso un gusto compartir con un gusto compartir con Carmen Dennis con Hernán Mogleski con Mauricio Oviedo con vos Tomás Lynch y con Carlos Martínez que hoy no habló mucho o no habló nada prácticamente pero está ahí Rabia Carlos está ahí está ahí Gracias.